La venganza del M1, ¿vimos y dice? Así, sale Música 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 Me gusta el líquido a las cuentas de la empresa de M y la Ceta Bueno, ha sido joven M1, mi gata de que te respeta Mucho más te respeta el catorce, que es un grado y cero en la cabeza Música El equilibrio, la sangre herida, la venganza se me hizo un placer Habrá tortura, sabio, infierno, fuerza y niño con más no poder Me da risa mirar los tirados y la tierra fría no morder Su mi cerebro pa' mi equipo, el cuantro fue valiente y un hijo Fue batido por unos cobardes, tenía miedo de ver conmigo Y orgullosa me siento de mí, yo se tiende a su notar chido Me presionaba su pecho, con una mantea agarró el pelo Con la cámara traía un cuchillo, lo decapito le cortó el cuello Y con daño dejó un saque, que para los niños su respeto Yo fui y me propuse al encargo, gracias a Dios ya cumple el encargo Yo sé que estás, yo sé que estás alegre, me siento a gusto no despegarlo Porque fue un valiente con araya, de los caballeros sin cortados Ya no maten a gente inocente, el que pagas es el que va de él Los terceros no tienen la culpa, hay que sienternos en los deberes Los grandes siempre contra los grandes, ya me voy y me despido de usted Los grandes siempre contra los grandes, ya me voy y me despido de usted